Dios les bendiga de nuevo hermanos, Dios les bendiga amigos, una vez más deseo para ustedes lo mejor en nombre del Señor Jesucristo y desde Púlpito Virtual estamos exaltando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. No olvide llevar a su servidor en sus oraciones para que el Señor Jesús cada día nos ayude y nos dé vida y salud para seguir anunciando la palabra de salvación. Retornamos a Ezequiel, vamos al capítulo 37 y el versículo 22 en adelante dice Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel y un rey será a todos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. Señor Jesús, Tú eres bueno. Padre Santo, bendice a todos los que oigan este humilde audio y derrama Tu gracia sobre ellos para que te conozcan y también seas Tú su pastor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No olvidemos que la nación de Israel, después de la muerte del rey Salomón, su hijo ocupó el trono, pero este no anduvo en los caminos del Señor y entonces Israel fue dividido. Judá quedó siendo la capital del reino davídico y la tribu de Judá se conservó como el pueblo judío y a los israelitas, las otras tribus que se corrompieron, que fueron a otro lugar al norte, entonces tuvieron como capital a Samaria. Desde entonces fueron dos pueblos y cada uno tenía su propia fe. Por eso en el capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana dice que ellos adoraban en Jericín y los judíos dicen que eran en Jerusalén, pero el Señor dice no. Llegó el tiempo que ni allá ni acá, sino que habrá un solo lugar. La promesa divina por boca del Ezequiel es que en un futuro Israel volvería a ser un solo pueblo y ya no habrían dos reyes, ni dos templos, ni dos caminos, sino uno solo. Y esa es una profecía mesiánica, porque el Señor Jesucristo así lo afirmó. En Juan capítulo 10, versículo 14, dice él, Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Porque es que en Ezequiel 34, 23 dice, Levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y las será por pastor. Yo Jehová les hará por Dios y mi siervo David, príncipe, por medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces ahora que el Señor está diciendo, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen, está cumpliendo aquella palabra. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que me sacrifico mi vida por las ovejas. Dice el versículo 16, Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. A ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En primer lugar, esto se cumple con el pueblo de Israel. Los que estaban dispersos tendrán que ser retornados y el Señor será todo para ellos. Pero nosotros también los gentiles entramos en ese pueblo que hace parte de esas otras ovejas, que andábamos dispersos por el mundo, pero por todo el mundo ha llegado la voz de nuestro pastor y ahora no se ha congregado en uno, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 11, No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la ciudadanía y de la circuncisión y por las prácticas que tenían, más no por la obediencia de su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no les permitían ser ciudadanos de Israel, no conocían las promesas del pacto de Dios hecha con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Jesús antes estaba muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y logró poner en paz al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. Cristo hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. No hay duda entonces, el Señor Jesús es aquel pastor que nos iba a reconciliar. Ahora ya no son dos pueblos, ahora es un solo cuerpo, es la iglesia, está formada por judíos y gentiles. Amigo, tú no te quedes por fuera, acepta al Señor Jesús y haz parte de este cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!